La campaña de Chris Cálculo que como la de Leon 9, 8, 9, 10 Mucho, mucho no nos queda A ver Que pone aquí Tres contraseñas Tres contraseñas Bueno Parece que hay algo interesante Consigue todos los códigos de acceso Vamos a revisar un poco Tenemos bastante munición de hierbas Tenemos dos Voy a tirar un poquito de munición De la pistola A ver que es esto Código de acceso Nos faltan dos todavía En cualquier caso tenemos la primera Vale Bueno Tengo los dos ahí a tiro Genial, yo creo que no lo he hecho nada Bien, he fallado dos disparos No me digas que no tenía recargada el arma Dale un poquito de calor tú Vale Vale, esto mejor usar Eso es Bien Recarga Chris, hombre Genial Genial, tío Genial, tío Hemos empezado muy bien el capítulo A ver, están notas este por aquí Pesito, pastos bichos, escopeta Pero no tenía recargada la escopeta tampoco Pela A ver Ya está Se mueve pero no hay nada, ¿no? A ver, no se están inútiles Chris, hijo Vamos a recargar las armas Bien De vida Vamos pelados, ¿no? Tengo una más que una gana de luz Voy a echarme Vale, a ver Francotirador, recargamos Bien Pusila, salto Pistola Escopeta Vamos con la pistola Vale, punto de control Vale A ver, ¿por dónde empezamos? Genial, se menea todo Por ahí nada Vale, por ahí parece que no puedo pasar Con lo cual, vamos por aquí A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una cocina Muy bien Esta parte se parece mucho a Resident Evil Revelations ¿Verdad? Que por cierto Está en el canal, amigos Por si queréis echarle un vistazo Lo subí hace unos meses Estupendísimo Ahora me habrán cerrado, seguro A ver Ahora me habrán cerrado, seguro A ver Pasa corriendo Es que estos bichos es mejor escopeta ¿Ya? ¿Ya? No No, no Ya no Eso es Para estos bichos es mejor la escopeta, yo creo ¿Eh? A ver ¿Por qué no la ha rematado? Me está pidiendo que le remate Ah, vale Esto Vale, vale, vale Venga, sí Espérate Que queda medio cuerpo andante por aquí Te hace el puñetazo, hombre Vale Venga, se han abierto las puertas Voy a coger Eso Una hierba roja me vendría muy bien, ¿eh? Estoy en ello Punto control Vale, ahí hay una llave Pero no estamos solos Si lo sabéis Vale, está al otro lado, ¿no? Cógelo ¿Y ahora qué? Vale, en planta verde De momento no la voy a mostrar Tengo tres, ¿no? A ver si aparece una roja por ahí Vale 21 A ver, me dice que hay una llave Espérate, que aquí hay cosas para coger Vale Las manos hay que acabar con ellas Porque todas, por lo que veo, sueltan munición ¿Dónde está la mano? A ver No me deja rematarla ahí Ah Vale, parece que tengo que estar de pie, ¿no? Pues fuera Bueno Genial Adelante Eso es Bien Vale, una llave ahí Y otra ahí Vamos primero por esta Que es la que más cerca está Vale, pero por ahí no puedo continuar Tengo que seguir por el corredor, ¿no? Y me lleva hasta aquí Bueno, si tarde o temprano voy a tener que coger las dos que hay O sea que... A ver Vale Me dice 15 metros Vale Vale ¿Qué hay aquí, chavales? ¿Eh? ¿Se ha ruido? Hay que situarse muy, muy justo, ¿eh? Para poder cogerla No se cachó ahí La cogida, la han mal tirado de cualquier manera No Adelante Estoy en ello Se vas tú, hombre Golfo Ya, vino a tocar los narices Hay una mano por ahí todavía Tocando las narices Fuera Mira Vale No tengo casi munición del... Pero del rifle tengo 80 Con el rifle A ver Recibido Venga, abre aquí Venga, abre aquí ¡Penial! ¡Capitán! Perfecto A ver Solo nos falta una Cierto ¿Cómo? ¿Se voy lleno? Pues ya sí que las tengo que coger Tengo que mezclarlas Ahora voy a hacerle una mana pierce Voy a ver si hay algo mejor aquí Él se apaña bien Muy bien Vamos a abrir ¿Listo? ¡Adelante! Estoy en ello Eso es Venga Se comen mucha munición estos bichos, eh Bueno, si hay más aquí Se comen mucha munición estos bichos, eh Fuera Tengo mucha munición de pistola Eh... ¿Estás ahí todavía? Eh... Eso es Ah, de luz Está dando un huevo ¿Hay otro bicho por aquí? Bueno... ¿Tiene que dejar de venir gente o qué? Tengo bastante munición de pistola Me puedo... A ver... Eso es... Efectivo Unición contundente Vale... Venga... Estamos despejando esto Como Dios manda Piándolo de esta gentuza Vale... Me dice que la llave está para el otro lado Pero voy a investigar un poquito por aquí Porque buscamos cositas Vale... Antes de ir por ahí A ver esto Está cerrada por el otro lado Vale... Genial Eh... No se me olvida que me queda una zona por atrás por explorar ¿Vale? Ay, mira, la podría haber cogido A ver... Que si me da todo bajo Fuera Cargas explosivas Muy bien A ver, a ver, a ver, a ver Esto es mejor así Coges y fuera Tienen base, ¿no? Una plantita Si siguen cayendo manos Pues yo... Voy acabando con ellas Mira, los resueltan Soltan de todo Así que... Pues me encantado Hacer puñetas, hombre Golpo No Es que son manos No Es que a esto no se les puede dar con ataque Joder Fuera Vamos a cambiar No quería, pero... Vamos a cambiar Toma Vale, ya está Es que las manos... Es un importante punto de formelo, eh Para la tontería Bueno... Bueno, déjenme que ha dicho eso aquí, ¿o qué? A ver... ¡Adelante! ¡Vamos, Pierce! ¿Cómo que ahora no? Vale, crece A ver... Una habitación ¿Qué tenemos? Pues que está todo muy a oscuras ¿Qué pasa que no hay nada, no? Genial Aguanta, aguanta... No hay nada Sin caer... Que bien detenido Que bien detenido A ver... ¿Qué tenemos? Pues otra habitación de tripulación De estos Otra habitación de la tripulación Pero nada más que... Bueno... Algo de munición de pistola Poca cosa, eh Vale... pesado qué te pasa los cuerpos los cuerpos, lo que es el tronco, son más complicados mira como dan para atrás los golfos eso es, viene de munición, viene de puntos sigamos, esto es explorado, sí a ver dónde está la condena a mano, he visto una mano por eso a ver oh, qué es esto código de acceso y la metedadura que tiene en la mano no me la das vaya eh, ponía ahí algo a ver me ha permitido ponía algo vale, genial El que ha Lisbett ocurría que me ponía como si para golpear o mejor a ver no, 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 no ah sí, ir2 ve, si Yo sabía que me había puesto acá. Quieto, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Vale. Bien. Venga. Pierce. Esta no la habíamos abierto, ¿no? Pues entremos. Vaya, un bicharraco de estos. Vale. Quieto, golfo. Venga, bien. Pusitos ahí para mejorar las armas. Vámonos por aquí. Una mano a hacer puñetas. Me deja monitorear las pistolas. ¿Dónde vas tú? ¡Jobar! No, esto no lo digo. ¡Claro! Si es que, tío. Es que llevo todas las puñeteras armas de ese. Uf. Pues no me ha rematado el milagro. ¿Por qué me he ido tanto? No tiene ni cerebro ni nada. A ver. ¡Fuera! 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 ¡Puente para acá, golfo! ¡Se ve la munición, eh! Son bichos. Vamos a coger aquí. Vale. Vale, no hay nada más. Vale. ¡Más! Dejame salir, eh. ¡Fuera! A golpes. ¡Genial, tío! ¡Viene uno por ahí! ¡Restando, tío! ¡Madre mía! Tiros a la mierda, tío. Porque estos no dejan de salir, tío. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! A ver. ¿Ya? Venga, ayúma, vamos. Por ahí es por donde vine, ¿no? Por ahí ¿Cómo voy? Solo tomo dos, tío No va a ser ninguna roja, tío Aguanta, Chris, aguanta Estaba al otro lado de la cocina, si no recuerdo mal No, 28 Es que no me acuerdo por donde vine aquí a la cocina A ver, lo que fue por ahí ¿Lo de las tarjetas? Sí, vale, ya sé Vale, entonces por aquí no he pasado A ver Claro, por aquí he venido Mira, hay un bicharraco ahí Vale Estos bichos se beben las balas, ¿eh? Se las beben ¡Vamos! Pero bueno, tío ¿No morir nunca o qué? Al pobre Peer le están puniendo, ¿eh? ¿Cómo no, tío? ¿Cómo no, tío? ¿Cómo no? Nada, toma el pacu Sí, demasiado me he escapado en el capítulo de hoy, ¿eh? De morir Demasiado Menos mal que he acabado de activar el punto control De abrir las puertas Vale A ver Mira, casi me ha venido hasta bien que me maten He recuperado vía Y no aparece toda la gentuza que aparecía aquí Es que cantidad de enemigos y qué poca munición, tío Qué poquísima munición para tanto enemigo que se ha venido Si me lo muestras Y no dejan nada Es un traga munición este juego Es espectacular, ¿eh? Muchísimos enemigos, poca munición, tío Y lógico, ¿eh? Si hay muchos enemigos debería haber mucha munición Estoy en ello Vaya, vaya, vaya Jogámoslo en marcha Alfa, aquí central Hemos localizado el portaaviones El portaaviones cuenta con armamento antiaéreo Eliminen sus baterías, Alfa ¿Un avión contra todo un portaaviones? ¿Acaso es remotamente posible? Oye, Fir, sí tu puntería Como nunca, capitán Genial Vale Ya han comenzado los preparativos para el lanzamiento Y no hay nada que podamos hacer para interrumpirlo Penisil lleva un virus Si impacta Los daños serán peores que los de una ojiva Con felicidad Y la forma de detenerlo es saltar en ese portaviones Perfecto No tenemos selección Vale, prepárate Voy a entrar A ver, a ver Localizmo blanco, venga Ahí Vamos a hacer puñetas Bien Bien esquivado Venga Giremos, giremos Allí Listo Listo Misiles Eso es Qué buena esquiva Sí señor Bien chaval Bien Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Que situase bien Ahí Bien Subamos un poquito Eso Garemos altura Giremos Muy blanco localizado ya Está Ahí Desciende Desciende Perfecto De acuerdo Ya podemos detener ese misil Busca un punto de aterrizaje Arpa aquí Central Ha comenzado la cuenta Atrás del misil Encuentren el control Y detengan el lanzamiento Recibido central Estamos en ello Vale Vamos a ver El camino está cortado Nada que unos fuegos artificiales No puedan solucionar Venga Vamos sin vergüenza Vais a caer todos Eso es Eso es Eso es Muérete hombre Venga Vamos a cubrir Acabar el bono de Chris A ver A ver Por donde va Chris Vale A ver Bueno Un franco tirador Eso es Eso es Venga Venga ¿Dónde está el franco tirador? Ahí Al hacer puñetar Al franco tirador Despejado Chris Vienen más Vienen más golfos Ya no vienen más Venga Chris Uff Que becosita Mierda Las cosas Se van a poner Fels Cómo no Va a haber un gigantón De estos Debéis abrir Se nos agota el tiempo Alba Aquí central Secuencia de lanzamiento abortada Bien hecho Bien Ahora vuelve a la acción Y larguémonos de aquí Recibido Pils ve a la grúa Yo te recogeré Vamos Eso es Venga Vamos Chris Avanza ¿Qué ocurre? Chris Va bien Va bien la cosa Aquí ¿A dónde te lo entretengo yo? Venga Chris Sube Alba Aquí central Es una emergencia El misil se prepara Para el lanzamiento Como diablos Eso digo yo Pues Sam También te interrumpir Sin peligro Sin tiempo Alba Conseguir autorización Para destruir el misil Estuve el misil Maldita sea Eso se interpone Muy bien Chris Acaba con esos misiles Recibido Vamos Se dirige a la ciudad Aquí la FOS ¿Hay alguien ahí? La FOS Aquí Chris Redfield De la BSA Un segundo Te paso con el agente Leon Kennedy ¿Qué? Leon Leon ¿Dónde estás? Chris Estamos a las afueras De la G-Borg Salid pitando de ahí De la G-Borg No ¡Lion! ¡Lion! ¿Estás bien? Sí. Por una cosa se ha puesto feo. ¡Muy feo! Chris, escúchame. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente Sherry Birken y Jake Muller. Hijo de algo, pero cuesta. ¿Wesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C. Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. Leon, espera. Tengo que decirte algo. Cada uno que ha muerto. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. Siempre queda esperanza, amigos. Siempre. Muy bien. No sé cómo andaremos juntos. Voy a ver. Sigue bastante. 43.000. Sí, pero... Defensa nivel 1. Me da nivel 2. Vamos a cambiarlo por defensa. Vamos a mejorarla y la vamos a equipar. Porque nos están crujiendo. Vale. El golpe crítico aumenta la posibilidad de causar golpe crítico. Vale. Es que no puedo... No puedo comprar muchas más cosas. Me gusta ese asesino de Jabo. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Venga, salgamos. Sigamos. Vamos. Menuda ironía. Un hombre se pasó toda su vida intentando destruir el mundo. Y su hijo es el único que puede salvarlo. Y encima tengo que ir a rescatarlo yo. Sí, el hombre que mató a su padre. Tiene guasa. La cosa. No lo sé. Quizá el destino. No lo sé. Hace tres años que maté a Wesker. Esto no puede perseguirme siempre. Cuando rescatemos a Jake, dejaré las armas. ¿Qué? ¡Un momento! Es hora de que alguien ocupe mi lugar. Y me honraría que fueras tú. No. No creo que esté listo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno... Llegó la hora. ¿Quién tiene pasta suficiente como para construir algo así? Tiene el sello de Neo Umbrella. Ten cuidado. Conociéndolos nos darán alguna sorpresa. Recibido. Muy bien. Bueno, pues estamos en las instalaciones submarinas. Vamos. Sí, es verdad que tiene guasa la cosa, ¿eh? Por cierto, qué gran personaje Albert Wesker en la saga. Y qué gran villano, ¿eh? Estoy en ello. Capitán. Muy bien. Creo que lo tengo. Vale. ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos que irnos! Vale. Rescata a Jake y a Shafi. Capitán, ¿puedes ver su ubicación? Están en una plataforma de investigación. Iremos desde los niveles inferiores. Vamos a por ellos. Vale. Por aquí no puedo salir. Que por donde he venido. Vamos. Por aquí. Vale. A ver. Aquí tenemos cosas para coger. Nosotros he rompido las cajas. Punto. Comisión. Y más puntos. Venga, recargar armas. Vale. Tengo seis explosivas. Y doce de las de ácido. Vamos a recargarlo. Vale. Voy a gastar mejor las explosivas primero. Y dejo las de ácido por si hay algún enfrentamiento contra algún jefe o algo. Lo demás lo llevo todo recargado. Vamos a continuar con esto. Vale. Pierce. Necesito que vigiles una zona. Buf. Ahí va a haber un pollo importante, eh. Venga. Punto control. No puedo ir por los conductos con las hélices en marcha. A ver si desde arriba las puedes apagar. Vale. Recibido. Vale. Voy a entrar. Eh. Joder. Vale. ¿Puedo bajar por ahí? Parece que no. Bueno, tengo un flanco tirador. Vamos a echar otra mano a Pierce. Vale. Vamos a quitarnos. Ese. Uno fuera. Otro fuera. Vale. Es que... Es que está ahí. No. No llego a darle. Vale. ¿No puedo pasar? A ver. Ah. Esta escalera. Vale. Bueno. Por lo menos le hemos hecho una mano. Vale. O sea que aquí lo separamos del compañero, eh. Mira. A ver. ¿Dónde hay? Espacio, eh. ¿Esto qué es? No sé muy bien. Algo obviante. Era munición. Eh. Estoy viendo algo pero no sé muy bien el qué. Pierce. Hay más hélices en medio. Sí. Efectivamente. Tendrá que apagar él. Vale. Atentos, eh. Por si vienen enemigos. Vale. Está tranquila la zona. ¿Ese ruido? Ah. Están arriba. Bueno. Pierce sabe defenderse el solito. Vamos a continuar nosotros. Venga. A ver. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Por dónde me estoy metiendo? Madre mía. Anda. Devuelve la corriente al ascensor. Bueno. Se ha restablecido la energía del ascensor. Percibido. Me reuniré contigo más adelante. Flota. Eso es. Continuamos. Ojo a la cantidad de granadas cegadoras que llevo, eh. Pero exclusiva ninguna, eh. Se han golfos. Vale. Está. Necesitaba Pierce. Tiene que venir. Vale. Vale. Eso es. Recibido, capitán. Bueno. Distancias cortas. Vamos a ponernos el fusil. Vaya. Vaya. No hay un recibimiento. Espera. No se deja hacer la otra. Eso es. Pero cómo es posible, tío. Socorro. Vale. Eso es. Bien. Pierce. Vale. Despejado, ¿no? Muy bien. Por aquí veo munición. Menos de una piedra. De planta, dos. Vale. A ver. Con todos los enemigos con los que ha acabado Pierce. Y no hay ninguno que haya dejado nada. Pues debe ser que no. Ni cajas para romper tampoco hay. Ah, sí. Vamos a registrar esto. Pero vamos. Buscando. No hay nada. No hay nada más. No hay nada más. Pero hemos hecho bien revisarlo. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Deja bajar conmigo abajo. ¡Eso es! ¡Eso es! Venga, llegamos, llegamos, llegamos Toma Vale, ¿Pies? ¿Todo bien? Estábamos a cañar con alguien aquí Está bien para aquí, ¿eh? No, el otro no Otros dos Bueno, a este le voy a rematar Ni te muevas ¡Tillado! Toma Cuidado, me está apuntando con el lanzamisiles Pero... Yo creo que se ha explotado al solo, ¿no? Bueno, que son explosivos estos Si los dispara lo que... No, es que es el del lanzamisiles Todo arreglado con una buena fusión Toma 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 Cazo doble Se ha contado como doble Vale, ¿ya? Todo despejado, chavales Dos cajitas aquí Uf Me estoy quedando sin hueco Porque tengo mucha munición del lanzagranal Vale, mira, voy a hacer esto Te cargan A ver, ya tengo un hueco libre, ¿no? Sí Sí, vale Tengo que gastar cosas, ¿eh? Eso Un montón de munición del lanzagranal Pues... Va a comenzar el defecto, yo creo ¿Qué más tengo? Munición de... Un flanco tirador Vale Que también puedo gastar Perfectamente Vale Vale Una sala de investigación ¡Anda! ¡Coño! ¡Qué sorpresa, tío! Menos mal que ni me ha dado bien Si me hubiera dado bien Me hubiera dejado tiritando Bueno Vamos a dejar al momento eso ahí A ver Yo busco plantas Que no me de ninguna roja Condenados Nada más que verdes Por aquí no hay nada Aquí tampoco Vale, pues venga Tenemos que seguir Vale Hay una palanca para activar No hay nada más, ¿no? Pues venga, dale Y aquí tampoco hay nada, ¿no? Bueno Toca activar el ascensor Pero lo vamos a dejar aquí En este punto Porque yo voy a seguir grabando Y... Y está despejado de enemigos Así que... Hasta aquí el capítulo de hoy, amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos viendo mi vídeo Yo os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Sacrita! ¡Gracias!